¿Ya? Hola, 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 sí, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches ya conectados hoy jueves, claro que sí, jueves 28 de enero con mucho ánimo, con mucho entusiasmo porque estamos ya cerrando esta semana llena de fútbol femenino, lleno de mucho deporte y más con mucho ánimo, con muchas ganas, pero no me encuentro solo, tengo a mi compañero de fórmula, el señor director Carlitos Andrade, preséntese a sus fanáticos, ¿cómo están? Muy buenas noches Carlitos, bienvenido, cuando no, a esta, a su casa, a lo que usted creó y hoy es una realidad, fútbol femenino de C en doble F en un programa espectacular con invitados y demás de eso y mucho más y usted también nos va a dar buenas recomendaciones, el día de ayer no pudo estar por temas de internet por no tener Netscore que usted ya nos va a detallar un poco más. ¿Cómo están Carlitos? Buenas noches. Buenas noches Fernando, buenas noches a todas las amigas y amigos que están conectándose en este momento a la señal de fútbol femenino de C, ya estamos en línea, en este doble F obviamente todas las noches, nueve de la noche, estamos tempranitos nueve, nueve y dos, en este momento, en este jueves veintiocho de enero, vamos a dar información y también obviamente tenemos una invitada, ojo, nuestra invitada para esta noche es la profesora Erika Navarro, la profe es la directora técnica del Atlético Fluminense, el Atlético Fluminense es de pertenece a la provincia de Los Ríos, es de Babaoyo, y es la sede local para participar en uno de los grupos de la Liga Amateur Serie A. Entonces es muy importante la presencia de ella para saber cómo está el equipo de la Serie A, ya es en quince días se jugará este torneo y bueno, formará parte junto al Delfín de Manta y a los equipos de Guayaquil Comunión Española y también en la Alianza Fútbol Club, así que el Atlético Fluminense estará presente a través de su directora técnica Erika Navarro en unos minutos más y sabremos todas las novedades y los invitamos obviamente también a que ustedes también se integren a la conversación con sus preguntas, sus recomendaciones, sus impresiones, para poder transmitírselas también a la profesora Erika Navarro. Y cómo no, las recomendaciones, las mejores recomendaciones es Netscore, Netscore es el mejor servicio de internet con fibra óptica hasta tu casa, obviamente esto en la provincia del Guayaquil, Antones, Pedro Carlos, Isidro Ayora y Marcelino Maridueña. Netscore, ahí está el teléfono en pantalla, 098449650, llama, llama ya y dile que eres de parte de Fútbol Femenino, que eres parte de la comunidad de Fútbol Femenino y la instalación será gratis. Ojo, Netscore y no importa que haya lluvia, que haya sol, la señal no se te va a ir. Así que Fernando, le recomiendo a usted también, cámbiese a Netscore. Así es, ya estamos listos, preparados para lo que se viene, no sin antes decir a la gente que no se puede desconectar. Porque vamos a estar con Erika Navarro, le vamos a hacer una entrevista súper espectacular, hablando del tema no tan solo lo futbolístico, lo que los días seguidos y seguidillas y demás, sino que vamos a hablar que es el tema sede, ¿no? Cómo se organizó, cómo se escogió, desde cuándo es sede, si hay alguna sorpresa, cómo es ese backstage, ese trasfondo de este gran torneo, cómo es la Serie A, que es la cuna del fútbol femenino. Y mientras ella se conecta, mientras le damos unos minutitos y demás, por el tema de conexión y demás, ¿qué te parece, estimado Carlitos Andrade? Que por el día de hoy hemos preparado mucha información, mucha información en general. Por ahí, pues, hablamos de récord de Brasil a nivel de Conmebol, vamos a hablar de eso. Carneras también nos ha dado, pues, ahí grandes novedades en la, en alrededor de la tarde, un poco lo vamos a conversar, también en el fútbol colombiano, algo pasó, pues, en general. Y bueno, vamos, vamos a hablar de todo un poquito en fútbol, vamos a repasar, recuerda que esto es más que, más que un noticiero, es como un conversatorio, donde hablamos de ciertos temas de fútbol femenino y ponemos al día a la gente, que es lo que más le interesa, Carlitos. ¿Qué te parece si nos vamos rapidito, justamente hablando de Serie A, Serie B y CONFA, nos vamos de Deportivo Pereira? Porque el Deportivo Pereira está haciendo una actividad, una labor bastante interesante, Carlitos. ¿Cuál es esta labor? Que está realizando pruebas, sigue el tema de las pruebas, sigue el tema de darle chance a las chicas, así que realmente la chica que se queda afuera es porque no ha buscado, no se ha tomado la molestia de ver fútbol. Bienvenidos a nuestra página en Instagram o en Facebook, Carlitos, porque oportunidades hay y de sobra, estimado Carlitos Andrade, ¿no? Así es, Club Pereira, Deportivo Pereira, ya ha anunciado que nuevamente está activo, recordemos que es uno de los equipos de la ciudad de Daule, y el día, bueno, el año pasado, o en la edición anterior, en el 2019, estuvo en la Serie A y ahora está en la Serie B, en cambio, perdió la categoría, y va a luchar para retornar a la Serie A. Estuvimos hablando con la gente de Pereira y dice que tienen deseas, ya tienen armando, están armando un gran plantel para poder retornar de la Serie B, ascender a la Serie A y verse y cada vez ir mejorando el nivel, y luego en el siguiente año luchar por un cupo para la Superliga. Y Carlitos, y sumado a eso que tú estás comentando, y es muy interesante que la gente lo tenga bien palpado, lo sepa, y esté enterado referente a este asunto, que justo hoy, jueves 28 de enero, se realizaron pruebas muy temprano, las pruebas van a seguir, pero un poco para hablar de la actualidad y demás, y hablar de los antecedentes y todo lo concerniente a Deportivo Pereira, en la ciudad de Guayaquil, en la flor de bastión, a partir de 12 años a 30 años, así que si de pronto tiene 25, 26, 27, ojo, tienes mucha oportunidad, eso es lo bueno de jugar Serie B, Serie A, un poco el tema de la edad, no es un impedimento como cuando estás en Superliga y demás, y si eres aficionado y demás, te puedes comunicar, Carlitos, no sé si de pronto hay ahí una imagen o algo para que la gente lo tenga palpado y demás, tenemos el número de contacto y demás, igual lo vamos a mencionar, y todo demás para que la gente lo anote, saque su teléfono, si está viendo la transmisión o algún papel, anótelo, al 09619-15620, por parte de Andrés Fidel Mascote Tutibén, usted pregunta por él y tiene todas las chances, todas las posibilidades, y es más, si va de parte del fútbol femenino en C, pues realmente va a poder y tener pues esta gran oportunidad, te pueden demostrar, de pronto si eres aficionado, quien sabe tengas las condiciones más adelante para dedicarte 100% profesional, o a veces uno dice, bueno voy a intentar, a veces por miedo, el rechazo, no hacerlo, creo que hay que, en la vida hay que arriesgarse para poder ganar Carlitos, así que se le invita a la gente a ir a esta gran escuela de fútbol Carlitos. El Deportivo Pereira es uno de los grandes equipos, también históricos acá de la ciudad de Guayaquil, así que está reclutando gente, haciendo convocatorias, el día de hoy como dijo Fernando, fue una de ellas, y seguirá también para de modo tener un equipo fuerte, según lo anunciado en la última reunión que estuvieron los equipos de la serie A, con la Confa, de la serie B, perdón, con la Confa, se habían quedado una fecha tentativa para que se haga el torneo a mediados de marzo, en marzo, pero ahora ya tienen que nuevamente, tienen que retomar las conversaciones con la Confa, para ver si se mantiene esa fecha, o se desplaza, como se desplazó también, se postergó en algunas semanas, la serie A, entonces vamos a ver cuándo finalmente se dé, pero ya con tiempo se están preparando, y por eso requieren de tu presencia en el equipo, para que estés alineada, y ya puedas jugar, si necesitas jugar, ya puedas, y uno de los grandes equipos que va a jugar un torneo oficial, Amater Serie B. Ahora Carlitos, eso en el ámbito de Guayaquil, de la Perla del Pacífico, ahora hay muchas personas que normalmente nos escriben de la capital, nos escriben de Quito, a veces de Cuenca, a veces quieren tener una sede un poco cerca de la capital, hay una gran chance y una gran realidad, gracias al fútbol formativo femenino, de qué se trata eso Carlitos, si usted lo tiene en la mano, si no yo con muchísimo gusto lo voy a informar, y lo podemos un poco conversar, ¿le doy hola a usted? Dele, dele. Por supuesto, Academia formativa de fútbol femenino, ladies, ahí van a ver la imagen, muy bonita, han hecho una publicidad bastante interesante, bien bonita, donde se presenta una de las alternativas que existe en la capital, como ya lo había mencionado desde el principio, es la Academia formativa de fútbol femenino, ladies, los entrenamientos son muy temprano, por la mañana de ocho y media, si no puedes entrenar en la mañana por temas laborables y demás, tienes una opción en la tarde, a las dos y media de la tarde, la dirección para darle una referencia general en el sur de Quito, pero para más información, por el tema de GPS, para que te den toda la señalética necesaria, te puedes comunicar al 0983-497670, Carlitos, la verdad que es listo y es muy bueno, creo que es muy bueno fomentar estas iniciativas para las personas. Y lo hacemos porque las chicas consultan en las redes, nos preguntan, y los equipos también quieren jugadoras, es simplemente de encontrarse, hay jugadoras que quieren jugar, y hay equipos que requieren jugadoras, entonces es de encontrarse, ponemos a un equipo de Guayaquil, de la provincia del Guaya en general, ABCC de Guayaquil, ABCC de Endaule, y equipos también en Quito. Ojo, tener en cuenta, importante, para la semana que viene, para la semana que viene, el Club Ñañas, actual vicecampeón de la Superliga, hará, hace un convocatoria para recibir chicas, a partir de los catorce años. Cuatro días de convocatoria, así que va a ser una semana fenomenal, para todas las jugadoras de Quito, de los valles, de esos alrededores, que quieran jugar uno de los equipos más exitosos, ojo, de los últimos años, como es el Club Ñaña, actual vicecampeón. De hecho, actual vicecampeón, y el 2019 también vicecampeón. Ojo, hace convocatoria, el dos, tres, cuatro, y cinco de febrero, o sea, martes, miércoles, jueves, viernes de la próxima semana, estará haciendo convocatoria, para todas las chicas, que quieran ingresar al equipo, a partir de los catorce años, así que, en Quito, el fútbol femenino, no hay como desaprovechar, esa gran oportunidad. Pila. Carlitos, y para continuarnos, porque la gente está enganchadísima, aquí nuestra señal de fútbol femenino, ese nos dice aquí, Wilson, Ludizaca, dice, saludos de Sevilla, City Fútbol Club, fútbol femenino, desde Azogues, muy bonito, un abrazo, esa gente maravillosa de Azogues, que nos está sintonizando, compartiendo la transmisión, y siempre muy atento, Wilson, a la distancia, un abrazo. En Sevilla City, jugó hace poco un cuadrangular, donde estuvo, interesante, Carlos, el club Ñusta, y el club carnera, estuvo, me parece, el equipo, las inferiores de carnera, estuvo un equipo de Cuenca City, y si mal no recuerdo, y Ñusta, Ñusta, también que va a jugar, en 15 días, en la Serie A, Ñusta también, así que un saludo, para la gente, de Sevilla, en la ciudad de Azogues, un abrazo. Un abrazo, porque no solo Wilson, también está Darío, Javier Villacismo, dice, saludos desde Ambato, Ambato, linda tierra de flores, frutas, hermoso, hermoso, Ambato, dice, que bueno, ojalá empiece lo más rápido, el campeonato femenino, sin fútbol no podemos vivir, y nosotros sin programas tampoco, le digo acá Darío, sueña con fútbol, como fútbol, tomo fútbol, dice, quiero el fútbol ya, la verdad que coincido Darío, coincido, usted se ha metido en el corazón, y es la verdad, creo que todos queremos ya. referente a eso, acordémonos que la Superliga, va a empezar quince días antes, habíamos indicado inicialmente, porque era lo planeado por la federación, que empiece el diez de abril, el día de ayer ya se anunció, de que ya no empezará el diez de abril, sino quince días antes, el veintisiete de marzo, así que ojo, ya es un poquito más, es un poquito más temprano, veintisiete de marzo, de hecho, fue un pedido del cuerpo técnico, al mando de la profesora Emily Lima, para poder llegar a tener actividad de las jugadoras, y poder aprovechar las fechas FIFA, que son los siguientes meses, entonces ya va a ser, no el diez de abril, sino el veintisiete de marzo de la Superliga, y obviamente la serie A en quince días, el doce de febrero. O sea, fútbol, ahí tienen el menú, ya lo acaba de decir Carlitos, y antes ya estamos a dos minutos, de que se nos conecte Erika Navarro, nos plantea una idea aquí, Daniel Zambrano, lo cual, de eso se trata este programa, que la gente también dé su veredicto, de su opinión, de su comentario, y creo que es muy importante, nos dice, buenas noches, don Carlitos, se refiere a usted, Carlitos Andrá, dice, no quiero que me malinterprete, pero yo creo que su medio es el indicado, lo cual agradecemos, para empezar a entrevistar a los dirigentes de los equipos de primera línea, cual se refiere, al Barcelona, MLEC, Liga, Dragonas de Independiente, no solo a las personas, que los dirigentes elegan, para encargarse del equipo femenino, sino del saber que piensa, por ejemplo, da, si tu nombre, lo cual sería bueno, yo pienso, y es más, tengo por ahí el contacto de Luis Maquiavelo, ojalá se lo pueda hacer, dice aquí, don Alfaro Moreno, a ver que piensa, es un proyecto a futuro, referente a la profesora Marlene, por cosas, por qué salió la profesora Montaño, si no era de su agrado, de pronto, qué ocurrió con ese Barcelona, que no obstante me escobró mucho, llegó a una semifinal, ha llegado anteriormente a esa instancia, creo que fue uno de los equipos emblemas del fútbol ecuatoriano, viene bien, creo que caería muy bien a nuestro programa, que esté el presidente, pero Daniel, no es que quiero excusarme ni nada, pero es algo, no se lo puede prometer así por así, vamos a hacer la gestión, yo me comprometo aquí en vivo, y contigo Carlitos, de hacer la gestión, de escribir, de buscar, pero ya no depende 100% de mí, depende también de la predisposición, que tenga en este caso. porque ya un presidente de un equipo, ya podemos hablar de cuál es el proyecto, no de ese año, no es de ese año, de cómo va a ser el torneo, sino cuál es la intención en cinco años, en diez años, cómo va a ser el apoyo, y cómo va a ser el apoyo, con cuánto, ya cosas más generales, más estratégicas, a nivel de proyecto, muy interesante aquello, hablamos hace poco con algunas jugadoras, de hecho con Virginia Belli, que salió del club amarillo, y nos decía, ¿por qué salió del club? y nos decía que, que es muy, era muy diferente, ella estuvo el 2019, el 2020, con la profesora Montaño, con la profesora Ayala, y que son personalidades muy diferentes, desde cómo hablaban en la cancha, cómo les exigían, cómo les comprendían, o sea, eran estilos diferentes, para un mismo equipo, eran estilos diferentes, de hecho, digo un mismo equipo, quiero decir un mismo club, de hecho, eran dos equipos diferentes, definitivamente, fueron dos equipos diferentes, no cabe la mayor duda, y recordarle a la gente, Carlitos, ya me imagino, Erika se está conectando, si no estoy mal, ya la tenemos ahí, mientras le da la bienvenida, rapidito, 27 de marzo el arranque, 27 de marzo el arranque de Superliga, toda esa gente, que ya está conectada, enganchadísima, a la señal de fútbol femenino ese, ahí se nos está conectando, nuestra distinguida, invitada el día de hoy, Erika Navarro, tiene inconvenientes de conexión, pero mientras tanto, usted no tiene el performance, de dónde es ella, de qué equipo, de qué ciudad, de qué torneo, cómo es, cuéntenos Carlitos, usted que la tiene más clara. Perfecto, Erika Navarro, es la directora técnica, del Atlético Fluminense, el cual, es el equipo de los Ríos, que disputará, la serie A, en la liga de fútbol, amateur femenino, así que, el Atlético Fluminense, compartirá, es parte del grupo, junto al Delfín de Manta, Sí es. Alianza, Fútbol Club de Guayaquil, y a la Unión Española, también de Guayaquil. De hecho, ya tuvimos invitados, de esos tres equipos, los que se nombró en este momento, y nos faltaba, de hecho, nos faltaba, alguien de Fluminense, ya tenemos la profesora, Erika Navarro, que nos va a dar los detalles, y de cuál es la preparación, del equipo, del equipo de los Ríos, que va a ser de local, ojo, va a ser de local, así que, ya vamos a ver, si es ventaja eso, que sea local, o es desventaja, la presión, a pesar que, obviamente, se jugará sin público, eso, no hay vueltas que dar, eso es lo lamentable, Carly, no creemos que va a cambiar, la situación, lamentable, pero necesario, Sí, fue necesario, así es, así es, vamos a ver, permíteme a ver, Carlitos, a ver si, nos puede hablar ahí, Erika, buenas noches, y de pronto el audio, por ahora la imagen, no, nulo, la verdad que no, no sé si tengas la misma percepción, Carlitos, pero no se puede, ver la imagen, en este caso, pero el audio, de pronto, Erika, buenas noches, ¿estás ahí con nosotros? No, no escucho. Bueno, ya, ya vamos a arreglar, el asunto del, vamos a arreglar el asunto, ya, vamos siguiendo con, con otras noticias, mientras se pueda, por supuesto, la, la directora técnica, del Atlético Fluminense, así es, tenemos otras noticias, Carlitos, mientras usted, los temas técnicos, le escriben en WhatsApp, vuelvas a conectar, arreglamos, para que vea la gente, que somos como usted, no, le pasen su trabajo, le pasen las mejores familias, así que, es normal, puede ocurrir, puede suceder, porque si, el equipo de carneras, el equipo de Alexiar, de la gran, venezolana, del gran equipo, de Mike Tabascones, de, de, de grandes figuras, figuras imponentes, del fútbol femenino, hay una novedad, hay una novedad positiva, Carlitos, Sandra, de por qué, sí señor, la defensa de Daniela Ruiz Cerna, es parte del proyecto carneras, 2021, lo cual va a repetir, la dupla de centrales, ahí, con Alexiar Cañas, y va a brindar, esa seguridad, que tuvo, una buena referencia, tuvo una buena referencia, tuvo, pues realmente, un palmarés positivo, porque recordar que el fútbol femenino, en su partida, no es sencillo, no es fácil, los partidos, bajar a la costa, mantener, esa, esa valla invicta, mantener el, el arco, lo más posible en cero, creo que la solidez, que le dio en su momento, Daniela Ruiz, en buena hora, usted lo está viendo ahí en pantalla, mientras me ve a mí también, créame que, son buenas noticias, porque a veces las extranjeras, le ven condiciones fácil, para otro equipo, con un poder económico, un poco más fuerte, con un poquito más de solidez, y pues en teoría, se la, se llevan a las jugadoras, Carlitos, entonces esperemos, siga blindando, de esta buena manera, y siga teniendo el proceso, ahí, Erika se está comentando, ojo, hace una gran dupla, con, con su compañera, que venían de inclusive, Aleix Ascaña me estoy refiriendo, que venían de el equipo, de Barcelona, así que, una gran dupla, y se va a mantener, esas centrales, a base, a nivel de la defensa, que de alguna manera, da seguridad, y el equipo, se lo, se lo van, bueno, el criterio de muchos técnicos, yo, también estoy de acuerdo, que se llama, desde el fondo, desde el fondo, hacia arriba, y de hecho, tú la mencionaste, a Mayta Vascones, Mayta Vascones también fue, ya oficialmente fue renovada, en el equipo de Carneras, así que, la completa, excelente, la gestión en Carneras, muy bien, para tener un gran equipo, por supuesto, Carlitos, y ahí, ahora sí, Erika, ¿cómo está? Distinguida Erika, buenas noches, esperemos esta vez, ahora sí, a lo que pasa, por no tener Netscore, por no tener Netscore, hay inconvenientes, en la señal, no como nosotros, que tenemos, la señal de Netscore, recordarle a toda la gente, que usted puede tener, su internet de fibra óptica, y demás, y sí, nuevamente, hay inconvenientes, pero no hay problema, no pasa absolutamente nada, Carlitos, recordemos, recordemos que Netscore, está en la provincia, del Guayas, cantones, Pedro Carbo, Isidro Ayora, y Marcelino Maridueña, esos tres cantones, donde Netscore da cobertura, y donde otras operadoras, no llegan, así que, esa es tu oportunidad, de hecho, te anuncio, Fernando, que tenemos un equipo, de Pedro Carbo, que ya vamos, también, a publicar, toda su incidencia, de los primeros equipos, de hecho, de fútbol femenino, acá en la costa, un equipo histórico, también, así que ya vamos a tener, no solo equipos, de Guayaquil, no solo equipos, de Cuenca, no solo equipos, de Quito, sino más, de los otros cantones, donde hay futbolistas, y donde hay futbolistas, hay fútbol femenino, así es Carlitos, y sabe algo, yo tuve la oportunidad, pero fue muy fugaz, fue muy fugaz, yo, usted sabe, yo vivo más o menos, por la locación, o ahora mi dirección exacta, pero por ordenador, más o menos, por el tema de la, hay una cancha ahí, muy bonita, de césped sintético, donde tuve la oportunidad, de ver, entrenar, muy a lo lejos, es más, quería fotografiar, pero no pude, porque fue realmente fugaz, como le repito, de ver entrenar, el equipo de Guayacas, le cuento, y fue una experiencia, que lo que pude ver, bastante bueno, ahí, con toda la parte técnica, y me llena de gusto, porque hace tres años atrás, no nos vayamos muy lejos, le hago la consulta a usted, Carlitos, pongámonos la mano en el corazón, que hacemos programa noche tras noche, y le pregunto a la gente, ver fútbol femenino, en la ciudad, así, a la plena luz del día, muy temprano, yo creo que era casi que impensado, Carlitos, creo que eso habla del compromiso, que estamos teniendo, no solo nosotros, sino todos los equipos, y todos los encargados, todos los que tienen su diferente función, creo que habla del compromiso, que tienen con este gran, este gran deporte, Carlitos, y quiero aprovechar este programa, para saludarlos, ¿no? Sí, ahora sí estamos con la profesora, Erika Navarro, profesora, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida al programa, qué bueno que nos hayan recibido, aceptado nuestra invitación, y más o menos queríamos, bueno, primero saludarla, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Buenas noches, mis estimados compañeros, pues por acá, muy bien, gracias a Dios, disculpen, por el retraso, y por el problema que tuve con el internet, solo que, bueno, como ustedes mismos dicen, se los puede pasar a cualquiera, pequeño inconveniente ahí, a última hora. Perfecto, ¿cómo pasas? Queremos saludarlos, y básicamente, conocer, cómo está el equipo, del Atlético Fluminense, uno de los equipos, fuertes del grupo B, hace local, así que, ¿cómo, cómo está ese equipo, de cara al torneo de la Serie A, que está a la vuelta de la esquina? Bueno, gracias a Dios, tenemos un equipo compacto, trabajando fuerte, este, contamos con, con 25 jugadoras, que están entregando alma, corazón, en cada uno de los entrenamientos, y con una meta clara, es que ir a clasificar, este primer cuadro angular. Fernanda. Distinguida profesora Erika, ¿cómo está? Buenas noches, les saluda Fernando Moncada, un gusto, que esté en nuestra casa, aquí en el fútbol femenino, quiero preguntarle, dos consultas, muy importantes, la primera, ¿cómo mantener la concentración, el día a día, cómo ir evaluando, cómo van trabajando, y lo segundo, la parte física, profesora, ¿qué tan difícil es, mantener, no relajarse, y se sienten, realmente preparados, o sienten que todavía, hay mucho que trabajar? Bueno, la verdad es que, el torneo, por cuestiones de que, de esto de la cuarentena, nos ha tenido un sube y baja, pues, la parte física, la hemos estado trabajando, al 100%, pero, como quien dice, arrancamos, un poco tarde, y, hemos estado trabajando, para adecuarnos al torneo, no se puede hacer magia, como quien dice, en la noche a la mañana, tenemos solamente un mes, con toda la plantilla completa, trabajándola, al 100%, y esperando, de que, de que, den todo de corazón, en cada uno de los partidos. Correcto, antes de darte el paso, Carlitos, ¿cómo manejar los egos, profesora? Es un término, que quizás, no es de los mejores, pero pasa en los equipos, hay mucha unión, ¿cómo es, el día a día, profesora? Bueno, yo creo que, la una de nuestras características, es la humildad, creo que cuando uno, trabaja en base a la humildad, el ego, uno ya lo va dejando, en el, en atrás, claro, nunca sentirse menos que nadie, ni más que nadie, pero siempre manteniendo, la humildad presente. Correcto, ahora sí, Carlitos, prosiga. hay muchas, preguntas de cajón, que se le, que le hacemos a, a las diferentes directoras técnicas, profesores, que dirían los equipos, y bueno, voy a hacer una de ellas, básicamente, dentro de la plantilla, ya nos dijo que hay 25 jugadoras, ¿cuáles son, dentro de esas 25, los refuerzos? Porque ya hay muchos nombres que circulan por ahí en las redes, en el boca de boca, hay gente que, por ahí se, se están yendo gente de equipos de la Superliga, que van a reforzar, inclusive, al Atlético Fluminense para este torneo. ¿Cuáles son esos refuerzos, con qué cuentas nacionales o internacionales, profe Navarro? Bueno, nosotros internacionalmente tenemos, contamos con tres venezolanas, en una de esas está mi persona, dos de las cuales, restante, es, es Yoneida, que ella ya jugaba en la selección de Venezuela, jugaba el fútbol profesional en Venezuela, acá en Ecuador todavía no ha tenido la oportunidad, por lo que está recién llegando al país, tiene muy poco tiempo, ¿Cuál es el premio de ella? De Yoneida, Rivas. Ok. Yoneida Rivas. Ya es una jugadora que, bueno, es profesional en todos los términos, porque uno, porque salga de su país, no quiere decir que deje de ser profesional. Y, contamos con Jessica Roja, que también ha jugado fútbol profesional en Venezuela, también ha sido participe, de la selección de Venezuela, años atrás, y también estamos contando con ella, como una de nuestras centrales. Perfecto, perfecto. A nivel de, de jugadoras de, de la Superliga, ¿hay alguna que va a, a reforzar por este, eh, torneo al Atlético Fluminense? Sí, Katia Rodríguez, la jugadora del Guayaquil City, ella es uno de nuestros refuerzos, en la cual, como en ella, como en todas las jugadoras que tenemos, contamos, que dé al cien por el equipo. Perfecto, así que confirmó a todos los amigos que nos preguntaban, ¿qué pasaba con el refuerzo? Katia. Katia, en efecto, está para, para el Atlético Fluminense, y obviamente, ella, luego de, de este torneo, termina y regresa a Guayaquil City? Sí, incluso está haciendo, doble temporada, está trabajando con nosotros, y está trabajando con ellas, ya que, eso fue parte del, del acuerdo en el que quedamos. Ah, ok, 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 perfecto, perfecto. Va a llegar con un físico envidiable, por lo que estoy escuchando. Y me entra una consulta, porque usted ha mencionado jugadoras, Yoneida, y la otra es un poquito malito con los nombres, pero, realmente, son jugadoras de nivel, jugadoras que tranquilamente, podría estar en el fútbol europeo. ¿Qué tan difícil fue esa negociación? Yo sé que, eh, usted es la parte de jugadoras, parte, pero, ¿qué tan complicado fue? Usted tuvo mucho que ver en la negociación, porque no es fácil traer a esas jugadoras de nivel. Pues, sí fue algo complicado, pero, como quien dice, cuando uno tiene un sueño, y está trabajando para eso, con esperanza se puede. Y, como Yoneida es compañera, ya, este, una de las jugadoras, Yoneida, ella, llegó acá, por, como quien dice, abriéndose una puerta, no se le abrió en el exterior, y se le abrió aquí, y espero y aspiro que este torneo, para ella, sea la puerta para irse fuera del exterior, porque tiene mucha calidad y mucho talento para estar por fuera. O los equipos, te digo, Erika, este programa lo ven, Barcelona, Melec, Dragonas, escuchen este nombre, y cuando escuchen, Yoneida es una obra que yo he podido ver en el lugar, y realmente, ténganlo por seguro, que si hace un buen torneo, fácil, fácil se va a uno de los equipos, ya, de primera línea, o que tengan esa posibilidad, de por qué no, darle, darle esa chance, Carlitos, así que esperemos, yo es una obra que, es más, yo te decía que, y acá, y que voy a ser honesto, por temas laborales, no sé si voy a estar todos los partidos, pero ahora con muchas más ganas, de saber que va a estar Katia, que va a estar Yoneida, que vas a estar tú, de que va a ser realmente, un conjunto de jugadoras, no hay como perderse ese, ese torneo, Carlitos. Sí, y eso quería consultar, Erika Navarro, va a estar como directora técnica, también va a estar como arquera, desde el Atlético Fluminense. Sí. Ah, a lo, a lo, a lo, iba a decir, algunos directores técnicos, que, que han estado, en la dirección técnica, y también, dentro del campo de juego, va a entrar como titular. Pues, sí, tengo la, Erika, ¿cómo evalúas eso? ¿Cómo, cómo manejar, esa diferencia, porque si es interesante, y creo que habla mucho, de la madurez, de tomar esa decisión, de jugar, y ser, y ser de té, al mismo tiempo. ¿Cómo manejas esos tiempos? ¿Cómo consideras, que es la responsabilidad, tal cual, o si hay una diferencia? Pues, tengo, cuento con, el apoyo, y la ayuda, de mi compañero, que él se va a parar, en la dirección técnica, él, pues, trabaja con nosotros, todo, durante, todos los días, y, él va a estar, de director técnico, mientras yo voy a estar, en el arco. Es algo, que no ha pasado, yo no recuerdo, que ha pasado, en el fútbol femenino, ecuatoriano, así que tenemos, nuestra primera, directora técnica, y jugadora, que va a estar aquí, en la serie A, femenina, así que va a ser increíble, ver, ver, ver aquello, muy bien, ojalá, que cuando, si algo pasa, y lo calmen, no se ponga, disgustada, con, con la de este, vamos, 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 con unos saluditos, y hay una pregunta, también, para, Francis Carbo, dice, saludos chicos, bendiciones, desde Sabanilla, y Daniel Sá pregunta, de qué son esas copas, que tiene atrás la profesora, porque atrás se logra, divisar unas copas, de qué son, de qué torneos son, ah, más todavía, algunas, 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 de qué torneos son, eh, esas copas, profesor, bueno, estas copas, que tenemos acá, de las cuales, cuatro son del fluminense, del femenino, han sido de torneos, que se han jugado, internos, bueno, dos son de copa turismo, que se juega en Guayaquil, en Yahuachi, de lo cual, en el 2019, 2020, hemos quedado campeón, dos años consecutivos, y, los otros dos, han sido torneos, que se han jugado, internos, acá mismo, en Babahoyo, y el restante de trofeos, son de nuestro presidente del club, con su escuela de, de masculina, que ha, ha tenido también, el primer lugar. Vea usted, así que, Atlético, Fluminense, un equipo ganador, un equipo copero, que se va a enfrentar, o un grupo difícil, ojo, difícil, hay equipos, que ya los conoce, como el Terpín, ya vamos a hablar de aquellos, y otros equipos, que de pronto, no se han enfrentado, estamos viendo un poco, las imágenes, de las jugadoras, y veo jugadoras, que han estado, en equipos, de Guayaquil, o sea, a pesar de ser, un equipo de la provincia, de los ríos, también, se está alimentando, se está reforzando, de jugadoras, de equipo, del Guaya, no de Guayaquil. Pues jugadoras de Guayaquil, solamente tenemos acá, no tenemos más por allá, el resto son, jugadoras del Milagro, jugadoras de Ventana, y el restante de acá, de Bava Ollo, y la tenemos, contamos con, tres jugadoras, que han jugado, Superliga ya, que jugaron en el 7 de febrero, y ahorita, van a estar reforzándonos, a nosotras también. ¿Cuáles son las jugadoras, que jugaron 7 de febrero, en 2020? Sí, jugaron Superliga, Diana Magallón, Endry, no recuerdo el apellido, María, y Fabiola. Ah, interesante, muy bien. Tienen un equipazo, Carlitos. Ya estoy empezando a mover las fichas, ya estoy viendo aquí, Ericka en el arco, acá Katia va de, como de 5, de 8, ya estoy haciendo mi, mi 11 en la cabeza, vamos a ver. Un detalle, hay algo que, que estoy, que lo miro, lo miro, y ya quiero preguntar. Carlitos. Vemos que dice, Suani Fajardo, en el nombre, ahí, en la etiqueta de Zoom. ¿Está Suani Fajardo allí? Salió el nombre, ahí ya no, ya no hay nada que hacer, aprovechando, mandarle saludos a Tatiana Bermeja, gran jugadora, una gran jugadora. Sí, una grata amiga, que nos está visitando, acá en la casa, donde estamos residenciadas, pero, ya mismo le vamos a dar, para que den un saludito, venga acá, para que salude. Sí, sería bueno que, saluden. Ahí está por no borrar, por no cambiar el, el, el nombre. La culpa es nosotros. Ok, profe, un detalle, ahora, ¿qué tanto conocen, a los equipos, a los otros equipos, del grupo B, allí, en la serie A, del torneo, que se va a jugar ahora? Entendemos, que hasta hace, pocas semanas, si mal no recuerdo, un mes atrás, un poquito más, ya tuvo, un partido, eh, amistoso, con el del fin, entonces, ¿qué tanto conoce, a los equipos, que ahora, yo creo que cuando jugaron, ese amistoso, no sabían que se iban, a encontrar, en la fase de grupo, pero, ¿qué tanto conoce, a los equipos? Bueno, yo creo que, con esto de que, creo que, todos los equipos, no hemos, eh, reforzado con jugadoras nuevas, no tenemos la misma, base, yo creo que, conocerlos en sí, le diría que un 50%, por lo que es, redes sociales, que hemos estado viendo las fotos, sabemos cuánto refuerzo, tiene cada uno, pero, yo creo que el enfoque, está, en, trabajar, trabajar unida, y en base al éxito, conocer a cada uno, de los equipos, sería difícil, tendríamos que jugar, como con ellos, y verlos jugar, para poder conocerlos, y todavía no se nos da esa etapa, para poder, enfrentarnos a ellos, y conocerlos, jugamos contra Manta, en su cancha, perdimos, en casa de ellas, no teníamos el plantel, ni todas las jugadoras, que tenemos ahora, con todos los refuerzos, que contamos, ellos tampoco tenían, las mismas jugadoras, entonces decir que, podemos contar con ese partido, que jugamos, pues no, yo como entrenadora, no lo cuento, de esa manera, básicamente, van a ser, otros consejos, definitivamente, y alguna información, de los equipos, de Guayaquil, Unión Española, y Alianza Fútbol Club, lo que sé de ellos, los que salen en redes sociales, solamente, por lo que, no hemos viajado allá, no hemos tenido contacto con ella, para decir, que hemos podido hacer un tope con ellos, claro, solamente sabemos, lo que está en redes sociales, esperemos que, ya cuando, vengan acá, porque ellos van a quedarse, también, durante los tres días, de competencia, tocaré, como quien dice, jugar a la ciega, jugar con un equipo, que no sabemos, con quien está formado, ni cuáles son las jugadoras, porque tampoco, da mucha información, en redes sociales, y lo mismo, le va a pasar a ellos, también, van a pararse, en el campo de juego, y la típica, los cinco primeros minutos, de conocimiento, de conocer, de estudio, Fernando, Carlitos, y también acá, Erika, casi te digo suave, y te veo el nombre, disculpame, no te escuché, y es inevitable, esos tres días, obviamente, ya, esos tres días, ahí me escuchas, sí, sí, esos tres días, que tú mencionas, ¿tienen planificado, rotar, cómo es el detalle ahí, porque es pesado, ¿no? Uno lo ve, bueno, un día puede aguantar, la intensidad, el segundo día, después del entrenamiento, ¿cómo evalúan esas cosas, lo han conversado, o simple y sencillamente, tienen ya planificado, el equipo uno, equipo dos, equipo tres, o cómo lo están haciendo, o no han hablado todavía, de esos detalles, bueno, como quien dice, cada entrenamiento, te arroja un resultado diferente, los tres partidos, no van a ser igual, por lo tanto, por lógica, no se debe jugar, de la misma manera, y, decirte, que tenemos un plantel, hasta el momento, para cada partido, te estaría mintiendo, nosotros esperaríamos, a manejar el primer partido, para saber, qué tanto es el desgaste, de las jugadoras, y saber si esa jugadora, da avance, para el segundo partido, si después del segundo partido, te da avance, en tercer partido, pero la confianza, está puesta, para las 25 jugadoras, cualquiera de nosotras, de las 25 jugadoras, podemos estar, en el plantel, de cada uno, de los tres partidos, como titular, como suplente, la confianza, está puesta, en cada una, de ellas. Ahora, mi pregunta pasa, Erika, a Carlitos, y ahí tú, tranquilos, ¿qué pasa por la cabeza, de una jugadora? Yo siempre, me trato de meter, ahí me escuchas Erika, tío, yo siempre trato, de entender, la psicológica, de los jugadores, ¿qué pasa por la cabeza, de una jugadora, entrena todos los días, tiene una planificación, y cuando empieza el partido, muestran, muchas veces, algo totalmente distinto, ¿qué pasa, por el tema de la personalidad, qué tan complicado es, evaluar eso, Erika? Bueno, yo te lo evaluaría, de manera, a lo personal, porque todavía tengo, la oportunidad de ser jugadora, y te puedo decir, que todos los partidos, no los manejamos igual, emocional, físicamente, y psicológicamente, porque son los tres términos, más importantes, para nosotros, ir a un partido, estar bien, lo emocional, lo físico, y lo técnico, y te puedo decir, que un jugador, para que esté concentrado, al 100%, tiene que estar, totalmente, metido en la partida, desde el minuto, antes de irte a dormir, creo que el partido, tú lo ganas, antes de irte a dormir, si estás concentrado, en esas tres cositas, el otro día, te levantas con toda, la actitud, yo creo que, como entrenas, vas a resolver, la partida, el día del momento, en el momento del partido, es importante, Carlos, es importante, y estoy pensando, mientras dice, aquello, de Guayaquil, a Babaoyo, es poca la distancia, es hora y media, de viaje, más o menos, de hora y media, a dos horas, a lo mucho, entonces, pensaba, que será, que harán los otros equipos, irán, y vendrán todos los días, o se quedarán, pero, ahora que dice, si hay que estar concentrado, hay que estar, no que todos los días, reúnan, todos los días viajen, yo creo que, no, y bueno, te aclaro, te aclaro eso, los cuatro equipos, vamos a estar concentrados, por cuestiones de pruebas COVID, no se les, la CONFA no permite, viajar, y de venir, por lo de las pruebas COVID, que van a hacer pruebas COVID, un día antes del torneo, del primer partido, se van a estar haciendo, las pruebas COVID, para los cuatro equipos, y solamente, se le va a hacer esa, para los tres partidos, por lo tanto, no pueden estar saliendo, de la residencia, que se le va a estar dando, por la cuestión de, que el riesgo, que corren, en carretera, las paradas, que pueden hacer, pues todo esto. Van a estar ahí, los tres equipos visitantes, o los cuatro, incluyéndolo al Fluminense? Los cuatro equipos, vamos a estar concentrados, en el estadio Rafael Yeti. Ahí tienen, el mismo estadio, tienen una residencia deportiva. Sí, el estadio, cuenta con, con cuatro, las cuatro residencias, separadas, para cada uno, de los clubes. Interesante, qué bueno, o sea, tiene una infraestructura, esa no me la, claro, sabía Carlito, y de ahí, también se entiende, por qué también, el Fluminense, tiene la localía, por qué el grupo B, a pesar de que hayan dos equipos, de Guayaquil, por qué no se va a Guayaquil, si no, va a, a Baboyo, yo, porque obviamente, el equipo local, da cosas adicionales, y entre ellos, si quisiéramos un poquito, que nos oriente, como local, el equipo, queda nomás, o que ofrece, a los otros equipos, y además de eso, qué otras responsabilidades, tiene, ya siendo, parte, de la localía, ¿no? Pues el protocolo, que se le está ofreciendo, hasta el momento, a los tres equipos visitantes, es solamente la residencia, se había acordado, de que, se le iba a dar, solamente a Manta, porque era el que iba, más lejos, y, al fin y a cabo, a los otros dos, se le iba a dar, una comida, por día, pero, por las cuestiones, de que la CONFAM, no aceptó, por lo del tema, del COVID, solamente se le va a dar, localía, a los tres equipos, durante las tres noches, acá en, dos noches, acá, viernes, amanecer, sábado, y sábado, amanecer, domingo, las dos noches, perfecto, habrá que averiguar, si tienen una quinta, una quinta residencia, allí, porque va a haber, un quinto equipo, ojo, va a estar allá, en Bahoyo, el equipo de fútbol femenino, también, para el 12 de febrero, va a estar 12, 13 y 14 de febrero, vamos a estar, ahí en las canchas, transmitiendo en vivo, si se nos los permite, vamos a tener, los tres partidos, los seis partidos, entiendo, que el Fluminense, también está en conversaciones, con otros medios, de Bahoyo, para también, hacer esas transmisiones, por la página de ustedes, que saben de aquello, que nosotros vamos a transmitir, los partidos, y haya confirmado, que lo van a transmitir, los partidos, los seis partidos, o solo los tres, que juega el Atlético, con el público, en esa información, desconozco la verdad, si contamos, con un cuerpo, de periodistas, y, está todavía, en confirmación, si se va a transmitir, o no se van a transmitir, los partidos, está todavía por confirmación esa información vamos a ver para ver como hacemos pero nosotros vamos a estar allí así nos digan no pueden transmitir, vamos a estar allí vamos a estar ahí yo creo que de la transmisión no creo que haya problema en la transmisión por la cuestión de que el protocolo que nos entregaron dan prioridad, o sea si permiten ese espacio para las transmisiones de ustedes y para que se visibilice el fútbol porque ahora que se va a jugar sin público, entonces se requiere que por los medios digitales se pueda ver los partidos en vivo mejor, vamos con unos saluditos y te doy el paso Fernando, Marcelo y Ana Mejía dicen saludos, buenas noches Carlito y Fernando buena información como siempre buenas noches, Marcelo Cripse Verde dice profesora usted le hace entrenamiento trabajos pliométricos a las parteras que sean a las porteras a los porteras pero a las porteras que sean distintos a los trabajos pliométricos que se le hace el resto de jugadoras y que trabajo le haría una arquera si le entrena en la playa eso ya es más en su ámbito más en su ámbito es un mensaje de Eclipse Verde si más o menos en otras palabras si el entrenamiento de la arquera es similar o es diferente al resto de jugadoras no pues el entrenamiento de nosotros es totalmente diferente ya que contamos con una posición donde se requiere mucho más trabajo de reflejo de potencia a diferencia del jugador y en trabajo de playa tampoco bueno creo que me como que me quiso preguntar que si habría el trabajo similar de los jugadores a los de los porteros también en la playa algo así creo y si es en la playa ¿cómo sería el trabajo desde un arquero? ¿cómo cambia ahí la arquera? ¿o es lo mismo? lo mismo el jugador no por lo que uno tiene que trabajar vuelvo y lo repito uno el portero reflejado uno trabaja mucho lo que trabaja lo metía pero también trabaja mucho la potencia trabaja mucho la agilidad el reflejo y un jugador más no se le trabaja tanto el reflejo por lo que ellos más que todos trabajan más que todo la rapidez el contacto de pelota y todo esto más un portero a pesar de que también debemos jugar con los pies debemos tener mucho contacto con el balón al nivel de pie más que todo usamos la mano así es y tan especializado es el entrenamiento un arquero que hay un preparador de arquero o sea se dice que es tan especializado profe y esto me lleva a las siguientes preguntas porque nosotros conocemos a Erika Navarro recién como directora técnica ya entré conocemos con MLE entonces eso iba a consultar ah ya dele Fernandito no 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 pero termina la guerrilla esa pregunta es súper interesante queremos saber cómo está la situación con MLE luego de la serie A Erika Navarro va a continuar en MLE o definitivamente ya no va a estar en el cuadro azul bueno corazón si te digo la verdad si yo te digo que voy a regresar al cuadro del MLE te estaría contradiciendo mi trabajo porque mi meta es ir a la Superliga con Fluminense entonces si yo te digo que voy a pertenecer al cuadro azul te estaría contradiciendo mi trabajo entonces ahorita mi enfoque está en las 25 chicas que estoy trabajando y la meta es ir a la Superliga con el favor de Dios y la humildad por delante perfecto perfecto Fernando si bueno Erika la verdad que no esperaba menos creo que esa era la respuesta porque veo que es muy centrada tienes un enfoque muy profesional que te afelicino eso sale de la formación fuera de la actualidad y demás lo cual me alegra mucho y las cosas son son de frente y te felicito viene la pregunta que he querido hacer desde el principio y que le he ido pensando y buscando el mejor momento que ha cambiado o que ha mejorado en este caso sería esta temporada que ha mejorado ves más organización ves que ahora hay más más interés por parte de los equipos ves mejor organización o como notas el torneo pese a la pandemia más lo pregunto por el tema de la pandemia sea complicado o no bueno creo que este torneo va a ser el torneo creo que más largo de la historia de la serie por cuestiones de que se ha suspendido han cambiado en fecha más de cuatro veces se ha alargado y creo que los trabajos a punto de comenzar el torneo esta cuestión del COVID de la pandemia vuelta no hace retroceder jugadoras otra vez a casa pero en la parte de organización pues creo que hablando a lo poco que conozco porque tampoco es que soy una jugadora que una una entrenadora de Serie A que ha estado durante muchos años en esta temporada esta es nuestra primera recién la primera temporada en Serie A y desconozco cómo han sido los torneos aparte de este lo que sí sé que bueno ni para qué quejarse de la organización están trabajando en base de que se dé el fútbol y que avance el fútbol femenino y pues a eso a cada cosa que se dé en base del fútbol femenino hay que darle gracias a Dios porque lo que más hace falta creo que acá en el Ecuador es que haya mucho más fútbol femenino de mucha más constancia en el fútbol definitivamente los tiempos creo yo que van mejorando ahora eso iba una frase que decía si este día será el mejor que hayas tenido uno dice a veces con añorancia ay antes era así no pero cada vez los tiempos son mejores definitivamente Fernando y algo que te iba a consultar antes que se me vaya ¿qué diferencia ves aquí en Ecuador en general tú como jugadora que ves en otros países o en otros países de pronto puede estar un poquito más desarrollado y demás pero veo que hay bastantes jugadoras de otros países que vienen acá bueno ya mencionabas grandes jugadoras de Venezuela y demás hay colombianos acá en el caso de Candy Morales una gran jugadora jugó en Barcelona en Guayaquil City y demás y que si se atreven a venir lo mismo Alex Yar que también Daniela Ruiz justo hablábamos al principio del programa ¿crees que si hay un futuro o crees que realmente falta mucho muchísimo en el fútbol femenino ecuatoriano en general? bueno por la experiencia que me ha dado el año pasado como jugadora de acá del fútbol femenino te puedo decir que sí falta mucho trabajo pero yo creo que va mejorando cada vez va mejor que es lo importante de que el fútbol vaya mejorando y que vaya trascendiendo cada día más compararnos con otros países sería complicado porque ya sabemos que los otros países por medio de recursos nos llevan un adelanto muy grande pero lo importante acá es que hay talento Ecuador cuenta con un talento y una liga de buen fútbol y que podríamos decir que no la están dejando votada como ha pasado en otros países sino que aquí la están sacando adelante un detalle ahorita que hablaba y me acordaba de los procesos que hay que trabajar de formativas para este torneo la confa exige dentro del reglamento también se estipula de que deben haber mínimo dos jugadoras prejuveniles en cada una de los 90 minutos durante los 90 minutos por lo menos dos jugadoras de 17 años hasta atrás o menor el equipo del Atlético Fluminense tiene las jugadoras necesarias para poder soportar tres partidos seguidos y mantener dos jugadoras prejuveniles pues sí cuento con cinco chicas juveniles de la cual le doy toda mi confianza dos de ellas ya han jugado superliga el año pasado estuvieron en el 7 de febrero de las cuales las otras tres restantes tengo una niña de 13 años que como quien dice las estamos trabajando para que sea el futuro contamos con otra que tiene con nosotros ya dos años trabajando tiene trabajando con que es líder y tiene trabajando con nosotros ya dos años y pues creo que en las cinco jugadoras que tenemos juveniles tenemos creo que va a ser nuestra pieza secreta interesante y eso es bueno eso es bueno porque ya sabemos que esas juveniles o esas prejuveniles son las que más adelante van a ser bases del equipo y obviamente habrá otra remesa y ese es el objetivo de esto de tener obligatoriamente chicas de máximo 17 años en el campo de juego ¿cómo está el fútbol femenino ahí en Bava Ollo? nosotros estuvimos el año pasado en Bava me acuerdo pero en la provincia de Los Ríos en general ¿cómo está el fútbol femenino? ¿cómo está el ambiente? ¿cómo hay muchos equipos? ¿cómo están las jugadoras? cuéntanos ¿cómo se vive el fútbol femenino en la provincia de Los Ríos? bueno acá en la provincia de Los Ríos ahorita gracias a Dios están subiendo muchos equipos que están ascendiendo todos los días acá en Bava Ollo solamente contamos con dos equipos femeninos el de nosotros que es Fluminense y el de la Federación de Los Ríos que los cuales los dos estamos contando con un gran apoyo del presidente de la Federación que es Ángel Lorazo el cual nos ha dado todo su apoyo durante lo que fue esta pretemporada que estamos trabajando yo me acuerdo en el 2019 Federico jugaba la Comebol Sub-14 y Sub-16 y eran unas chiquitas pero tenía un equipo veloz yo me acuerdo que la característica que eran jugadoras veloces íbamos también allá a dar cobertura y Comebol 2017 daba gusto verlas en cancha Carlitos y Sub-14 me acuerdo que eran veloces las chicas Fernando no daba gusto daba gusto un poco para complementar ahí daba gusto verlas en cancha y demás y algo rapido que estamos llegando a esta parte final primero qué consejo le darías tú una arquera con mucho prestigio tapado en el melé ahora estás en esta faceta de té lo cual ya te deseo mucho éxito Erika que con mucho profesionalismo sé que lo vas a hacer bien y la otra que te quería consultar es que si te terminaste ya de acostumbrar a Ecuador a la comida y cuál es tu comida favorita de aquí bueno si te digo la verdad acostumbrarme creo que a los 15 días que llegué con el amor que me brindaron esta familia ecuatoriana que he logrado brindar acá creo que te puedo asegurar que sí estoy muy acostumbrada acá al Ecuador no lo cambiaría ya tuve la oportunidad de estar en Chile estar en Perú estar en Brasil y no lo cambio no cambio al Ecuador a menos que sea por mi país eso sí ya ya es mucho pero no cambio los ecuatorianos ¿cómo fue? ¿y comida favorita? ¿ah? comida favorita sí eso mi comida favorita bueno aquí me tienen a esperanza de los bolones los bolones mira usted ok Erika ¿cómo fue la incorporación de Erika Navarro al equipo del Atlético Fluminense? ¿cómo se dio ese llamado o el acuerdo que llegaron entre Erika Navarro y Atlético Fluminense? bueno ese llamado fue por medio de un amigo venezolano que estaba trabajando anteriormente como entrenador en el Fluminense él yo estaba trabajando en Perú ya estaba residenciada en Perú cuando él me hace el llamado y me dice que venga a porteriar acá en el Fluminense y que lo apoye en esto ahí entra el profesor Pepín José Ochoa que conversó conmigo me abrió las puertas de su casa bueno hicimos un acuerdo el cual quedamos mutuamente y ya después que estaba aquí para jugar el torneo de ascenso ¿qué año fue eso? en febrero del 2019 para jugar el ascenso fue mi primer torneo con el que jugué con Fluminense ahí ya jugué con ellas ascenso jugué ascenso a la B y ascenso a la A y esas etapas todas las he vivido acá con Fluminense claro ese año fue en que los mismos equipos que ascendían luego jugaban en el mismo año el siguiente torneo sí que ascendía entonces fue un año medio atípico también estos últimos años sí que han sido bien atípicos cada uno tiene su picante ¿qué tal tu experiencia el año anterior como arquera del club Sport de Melek? bueno te diría que fue una experiencia muy buena algo como quien dice dolorosa por lo que viví algunos partidos que con Chalé como futbolista no me había pasado muchas cosas pero bueno me tocó vivirla ahí en en el azul pero bueno hay que como quien dice darle borrón cuenta nueva igualito le tengo un gran aprecio a los profesores y al club ya me siento ya con un año ya me siento parte de ellos y pues tenemos que seguir hacia adelante como quien dice no se queda quien se cae sino quien se queda derrotado y son esos cotejos de verdad que forman el carácter más fuerte para tener éxito en los siguientes años quería aprovechar no sé si nos puede dar la respuesta pero quería aprovechar que por ahí está Suani Suani se queda en el Nacional se va al Deportivo Cuenca cuál es el futuro de Suani que nos diga sí o no va a estar en el Nacional donde mi hijo va a estar ya se la voy a llamar Suani Suani a ver si está por ahí aprovechar Erika antes que venga Suani ¿te gusta el encebollado o no le gusta el encebollado? sí me gusta el encebollado desde allá le hago en vivo la invitación ahí y tiene que venir a probar a babaollos los encebollados son muy buenos ah de verdad sí se los recomiendo para el domingo diferente de los de Guayaquil yo puedo decir que son mejores los de acá de babaollos de verdad definitivamente hay que probarlos entonces perfecto tuve la oportunidad de probarlos de Guayaquil y digo que acá son buenísimos ya está ahí vamos eso vamos a estar obviamente para todos los amigos que están conectados nosotros vamos a hacer las gestiones con la gente de Fulminense y con los otros equipos del grupo B es el grupo que va a jugar en una localidad más cercana a Guayaquil donde hacemos base digamos así que vamos a estar tratando de los partidos en todo caso que no vayan a transmitir algún otro equipo nosotros los transmitiremos para que en todo caso estén los seis partidos en las redes sociales ese es el compromiso y ese es el esfuerzo que vamos a tratar de hacer en la siguiente semana ya está por ahí Suani será que llegó Suani te solicita se quedó dormida creo no quiere hablar bueno después después hacemos la nota a Suani para ver qué mismo pasa porque de verdad de algunas personas que han salido del Nacional incluso ya se ven están viendo novedades que no todas se van a quedar en el Deportivo Cueca por eso lo vamos a conversar en los siguientes en las siguientes ediciones de este doble F Suani dice que deja a la gente incógnita hasta nuevo aviso todavía no tiene una decisión ahora la pregunta es Erika aquí Suani se compromete a acompañarnos y conversar de estos temas sí o no pregúntela ahí solamente con eso si te comprometes a una entrevista para que hable de esos temas sí o no que cuando en uno de los días de la próxima semana cuando ella pueda un día que tú puedas ya que le escriban al privado el día miércoles la otra semana se compromete con usted listo el miércoles vamos a estar con Fani Fajardo para ver qué va a ser el futuro de Fani Fajardo qué pasará en el Nacional será del grupo que se va al Deportivo Cuenca y algunas otras novedades mi querida Erika muchas gracias de verdad ha sido una entrevista un espacio muy ameno es importante saber también de los otros equipos no solo de la Superliga sino también del segundo torneo de importancia en el Ecuador como es la Serie A Amateur de pronto un mensaje para toda esa gente sobre todo de Bahoyo que va a estar expectante del actuar de cómo le va de cómo le vaya a ir al Atlético Fluminense en el siguiente torneo bueno antes que nada mandarle darle gracias a ustedes por el apoyo y sobre todo por tomarnos en cuenta en sus páginas sé que es a pesar de que es poco visto el fútbol femenino o actualmente es muy visto le damos le damos las gracias a ustedes por esta conexión y mandarle un saludo a toda nuestra gente de Bahoyo y todo el Ecuador sabemos que contamos con un torneo que va a ser fuerte en todos los sentidos va a ser fuerte solamente le pedimos a nuestra gente de Bahoyo y la provincia de Los Ríos que nos apoye y que se nos una y que en la unión está la fuerza perfecto excelente ha sido Erika Navarro directora técnica del Atlético Fluminense equipo que está en el grupo B de la serie A amateur Fernando sus últimas palabras si no excelente entrevista Carlitos felicitarte Erika bueno creo que tienes una facilidad de palabras muy buena tienes un concepto muy claro del fútbol en general felicitarte en la gestión desearte lo mejor en tu vida deportiva y demás cuídense a toda la gente le digo la pandemia no ha terminado y esperemos que no haya ninguna novedad para el torneo y pues aquí las puertas están abiertas como siempre digo a cada invitado esta es tu casa no es solamente ahora por netamente el tema del CDA cuando quieras esta es esta es tu casa y te puedes aquí informar puedes participar de los programas de WF y en general de Fútbol Femenino SEA así que cuídense Carlitos siempre te digo un placer nos reencontramos el día de mañana con mucha información invitada y demás si amigos mañana muchas gracias mañana nueve de la noche estaremos nuevamente en un WF con más novedades y más información del fútbol femenino ecuatoriano ojo mañana en quince empieza el torneo de la serie A así que muy atentos para ver cómo serán las llaves cómo serán los partidos mejor dicho cuáles serán los horarios y nuevamente ya en el torneo cómo serán los resultados así que un abrazo a todos nos vemos mañana chao 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 chau 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 Gracias.